Felicity Huffman se declara culpable de soborno universitario Felicity Huffman se declara culpable de soborno universitario La actriz disfrazó un pago caritativo de 15 mil dólares para que su hija aprobara el test de admisión a una prestigiosa universidad Me avergüenzo del dolor que leé a mi familia, escribió en un comunicado. Léelo en esta nota La actriz de Hollywood, Felicity Huffman, se declaró culpable en el escándalo de sobornos universitarios en Estados Unidos La ganadora del premio Emmy por su papel en la serie de Esperate Ouseu Ives, entre otras 13 personas, está acusada de disfrazar un pago caritativo de 15 mil dólares para que su hija aprobara el test de admisión a la universidad Estoy en plena aceptación de mi culpa y con un profundo pesar y vergüenza por lo que he hecho Acepto toda la responsabilidad por mis acciones y aceptaré las consecuencias que se derivan de esas acciones Dijo Huffman en una declaración el lunes Me avergüenzo del dolor que le he causado a mi hija, a mi familia, a mis amigos, a mis colegas y a la comunidad educativa Quiero disculparme con ellos y, sobre todo, quiero disculparme con los hijos Los estudiantes que trabajan duro todos los días para ingresar a la universidad, agregó la actriz Mi hija no sabía absolutamente nada de mis acciones, y en mi manera equivocada la he traicionado, afirmó Huffman, menos de una semana después de su primera aparición en la Corte Federal de Boston Esta transgresión hacia ella y al público lo llevaré por el resto de mi vida Mi deseo de ayudar a mi hija no es una excusa para violar la ley o ser deshonesta Su esposo, el actor William H. Maki, no fue acusado por los fiscales federales Además, las autoridades afirmaron que la actriz de 56 años también discutió hacer lo mismo para su hija menor, pero al final se retractó El operativo de sobornos estaba manejado por William Rixinger El esquema permitía que los estudiantes fueran admitidos en algunas de las mejores escuelas del país como atletas reclutados Independientemente de su capacidad atlética, y a ayudar a los jóvenes a hacer trampa en sus exámenes de ingreso Los padres están acusados de pagar para ayudar a sus hijos a hacer trampa en los exámenes de ingreso o para que falsifiquen sus registros deportivos para garantizar su entrada a instituciones de prestigio como UCLA, USC, Stanford, Yale y George Town La actriz disfrazó un pago caritativo de 15 mil dólares para que su hija aprobara el test de admisión a una prestigiosa universidad Me avergüenzo del dolor que lee a mi familia, escribió en un comunicado. Léelo en esta nota La actriz de Hollywood, Felicity Huffman, se declaró culpable en el escándalo de sobornos universitarios en Estados Unidos La actriz de Hollywood, Felicity Huffman, se declaró culpable en el escándalo de sobornos universitarios en Estados Unidos Entre otras 13 personas, está acusada de disfrazar un pago caritativo de 15 mil dólares para que su hija aprobara el test de admisión a la universidad Estoy en plena aceptación de mi culpa y con un profundo pesar y vergüenza por lo que he hecho Me avergüenzo del dolor que le he causado a mi hija A mi familia, a mis amigos, a mis colegas y a la comunidad educativa Quiero disculparme con ellos y, sobre todo, quiero disculparme con los estudiantes que trabajan duro todos los días para ingresar a la universidad, agregó la actriz Mi hija no sabía absolutamente nada de mis acciones, y en mi manera equivocada la he traicionado, afirmó Huffman, menos de una semana después de su primera aparición en la Corte Federal de Boston Esta transgresión hacia ella y al público lo llevaré por el resto de mi vida Mi deseo de ayudar a mi hija no es una excusa para violar la ley o ser deshonesta, afirmó Su esposo, el actor William H. Maki, no fue acusado por los fiscales federales . Además, las autoridades afirmaron que la actriz de 56 años también discutió hacer lo mismo para su hija menor, pero al final se retractó. . El operativo de sobornos estaba manejado por William Rixinger. . 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 Gracias por ver el video.